La primera parte de principios de mecánica Aquí vimos que podemos apreciar, por ejemplo en el cielo nocturno que sea este modelo Desde el horizonte, aquí no veríamos que estaría la tierra, el suelo Pero este modelo nos permite ver más allá de lo que nos oculta el mismo horizonte Que cómo se estarían moviendo las estrellas respecto a lo que nosotros vemos Vemos que casi todos los puntitos se mueven en contra de las manecillas del reloj Solo por ahí algunos puntos errantes que llamaron los griegos planetas Es decir, esto es lo que nosotros vemos Y vemos que algo pasa, algo sucede Entonces, el problema con esto es que a veces Nuestros... Tenemos que hacer la presentación de lo que vemos En este caso tendríamos que en la bóveda celeste Ver que en un momento dado Por ejemplo, en ese momento que de acuerdo a estas imágenes Podría ser el 5 de abril Tenemos aquí a Capella y aquí a León Podríamos hacer una representación Tal vez en una piedra Adentro de una cueva En un papel Y podemos pintar puntitos Aquí está esa luz brillante que llamamos León Y acá está esa luz brillante que llamamos Capella Bueno, esto ya fue el 5 de agosto No sé cómo quedaron las imágenes La primera fue en marzo, dijimos En mayo Estaría Venus Acá Vamos a ponerlo en el segundo punto Y Capella Ahora están Están en lugares distintos Entonces, estos lugares O estos puntos Es lo que llamaríamos ¿Cómo lo podríamos indicar efectivamente? Eso fue lo que Cambió Y no solamente porque yo me moví A lo mejor me paré de cabeza Y la veo en la cabeza ¿Cómo puedo estar seguro de qué es lo que estoy representando? ¿Necesito alguna referencia? En este caso la referencia podría ser el horizonte Esta línea horizontal ¿Por eso se llama horizonte? La línea horizontal es la del horizonte Cuando están tendidos Paralelos al horizonte Están horizontales Y lo que puedo entonces es ya empezar a Medir Respecto A esta línea Donde se encuentran Esas cosas que alcanzo a percibir Esto Se llama Referencia Para poder conocer A través de lo que veo Necesito Referencias Para esas referencias Las puedo Yo Yo poner En cualquier punto Las puedo asignar En cualquier lugar De lo que veo Porque a veces lo que veo Me puede Engañar Vamos a mover esta Reliquia de familia A otro lugar ¿Qué ven ahí? Intentamos También Horizontales Aplicados ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Dos líneas Trazadas con His ¿Son iguales? ¿Sí o no? A ver ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Vamos a la democracia Como nos vemos cada seis años O cada dos años ¿Quién Supone O aprecia Que son líneas diferentes? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Alguien más? Seis Siete ¿Alguien más? ¿Alguien más que suponga que esas líneas son diferentes? ¿Quiénes? ¿Cuántos dijimos que son diferentes? A ver Las líneas Son Diferentes Y ¿Cuántos contamos? Siete 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 personas Contecientes Aquí Dicen que Hacemos el siete Al estilo europeo Que son diferentes Un momento ¿Ok? Las líneas Son Iguales A ver Levanten la mano Como estuvimos en la cámara de diputados No Actualmente Apreten un botón Igualmente A dedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Cinco y medio Porque como Dicen Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Diez 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 ¿Quiénes son del partido Del partido Abstencionista mexicano? ¿Quiénes dicen? Dos Dos Uno Dos 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 Dicen que no Saben O podría decir Mejor Me callo ¿Qué tendríamos que hacer para saber que son iguales? Pedirlas Recuerden que mencionamos para conocer en la primera sesión hablamos de cantidades Una de ellas era la longitud El valor de la longitud Lo largo Otras cantidades Otra cantidad fue la masa Otra cantidad fue el tiempo Aquí cuáles de esas tres cantidades podemos utilizar para medir La primera La longitud La longitud No Aunque podríamos medir la cantidad de polvo de gis que quedó adherido al pizarro Y entonces eso nos daría una información de cuál de los dos trazos tiene más material Y entonces digamos Son diferentes porque uno tiene más gis que el otro Entonces podríamos hacerlo tal vez midiendo la masa Pero parece que es un poco imprático porque teníamos un problema aquí a rascarme Todo eso A lo mejor me traigo gis que ya estaba pegado en el pizarro Y entonces ahí hay una incertidumbre en la medición Que tendrían a su vez que determinar Lo que hace esto un lío todavía más incómodo Pero podemos usar aquel instrumento que le decía el doctor González Es decir, es un flexómetro O cinta para medir Que está en la escala del sistema internacional en metros En unidades de longitud, metros Vamos a medirlo cada una de las dos También viene en pulgadas Arriba hasta la escala en pulgadas Arriba hasta la escala en metros Como estamos en México y usamos el sistema internacional Vamos a medir por metros Y aquí mide, anoten 59 centímetros Esta línea mide Esta línea horizontal O casi horizontal Mide 59 centímetros O lo que sea igual 0.59 metros Hablando, usando la unidad ¿Cuánto mide la línea horizontal y abajo? 59 centímetros O 0.59 metros Esta fue la longitud de ambas líneas Aparentemente podríamos, siendo muy ilusos Tener la esperanza de que la ciencia es democrática Y lo que hicimos es una medición científica Una medición física Y encontramos que ambas líneas La evidencia al medir Nos muestra que las líneas son iguales Voto por voto ¿Perdón? Voto por voto, digo Voto por voto, casilla por casilla No, centímetro por centímetro Entonces, este fue el veraz Y esto fue el falaz o falso Es decir, aparentemente A siete de ustedes Sus sentidos Nos engañaron Sus sentidos en la vista Nos engañaron Es decir, no siempre podemos confiar En nuestros queridos sentidos naturales Ni en la vista Digo y yo menos Ni en el tacto Ni en el olfato Ni en el oído ¿Cuánto van? ¿Dices que causó cinco sentidos? Crista Olfato Tacto Oído Oído De gusto Si hay luz que tiene, no tiene De gusto De gusto Sin embargo Son los únicos instrumentos naturales Que tenemos Para poder tener contacto Con el mundo Con la naturaleza Entonces Quizá lo que debiéramos hacer Es Determinar la incertidumbre En nuestros sentidos Así como determinamos La incertidumbre En la medición De cacahuates Con la unidad de cúmicas Entonces Hay que hacer Verificaciones De la Veracidad De nuestras observaciones Preferentemente Midiendo Y conociendo Que además Hay una incertidumbre En la cinta métrica Si revisamos Con detenimiento La cinta métrica En el caso de La detención Se tiene dos unidades Aquí Tenemos sistema internacional No del sistema inglés En el sistema internacional Si se fijan Hasta aquí Sería un metro Y hasta Aquí Son Tres pies Los pies Están divididos En pulgadas Y los metros Están divididos En centímetros Y en milímetros Es decir En órdenes de diez En potencias de diez Y lo que vemos Es que La separación Entre marcas Pues esta sería La separación Entre dos marcas A una longitud De un metro Luego sería Luego sería Esta La distancia Entre dos marcas A una separación De un decímetro Esta sería Esta sería La distancia En una separación De un centímetro Y esta La alcanzan a ver Claramente Es la separación Entre dos marcas A una longitud Entre ellas De un milímetro Y si yo quisiera Medir Que Todavía más pequeño Tiene una longitud Menor De un milímetro Yo no lo puedo hacer O si tiene una longitud De más de un milímetro Pero menos de dos Tampoco lo puedo hacer Pues normalmente Decimos en Física Y en ciencia general Cuando medimos Que Siempre tenemos De manera estandarizada Y por convenciones Y nos ponemos Todos de acuerdo Una incertidumbre De más menos Una Un dígito O una unidad De dígito En el último Órdeno De magnitud Es decir Si yo medí En centímetros 59 Centímetros Aquí la incertidumbre Es de Más Menos Un Centímetro Si yo lo expreso En metros Sea entonces 0.0 No 0.0 0.59 Más Menos ¿Cuánto? 0.01 Méticos ¿Bien? Entonces siempre tenemos Más menos Uno En el último Dígito Así midamos Con un Dispositivo Posicionador No, este es un dispositivo Medidor Para que podamos llamar Analógico O uno Digital Por ejemplo Descartar este de aquí Poner la reliquia familiar Otra vez acá arriba Y Mostrarles En Aquí No está en eso Mentira Opostesis Este sí fue No mentira Es una observación Es aquí Observación Esta pantalla De este aparato ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Es un espectrofotómetro O colorímetro? Espectronic 20 De Baoshan Long En el que miro La cantidad De luz Que es De luz Blanca Seleccionada En alguno De sus componentes Que absorbe Una muestra Que pongo En el aparato Puedo medir Dos Dos unidades De cantidad De luz Que Entra en contacto Con esa sustancia Una es la cantidad Que absorbe Y la cantidad De luz Que absorbe La sustancia O El opuesto ¿Cuál sería? La cantidad De luz Que no absorbe A la que llamamos Como existe Transmitancia Pero hay una Cosa interesante Primero Que notan En ambas escalas Abajo Es absorbencia Porque el verbo En español Es absorber La materia Absorbe luz Entonces Usamos el verbo Absorber Yo absorbo Tu absorbe Se la absorbe Nosotros absorbemos Somos una bola De absorvedores Y por lo tanto A esta variable Se llama Absorbencia Si lo leemos Aquí en inglés Porque este parágrafo Fue importado Dice Absorbans Muchos colegas Dicen Vamos a medir Absorbancia No Es un barbarismo En buen español Es absorbencia Porque está en español ¿Bien? Si lo escriben Dice Se absorban En español Es absorbencia Porque se absorben Y transmitancia O transmitincia Porque es transmitir Bueno T Porcentaje de T Y A Mejor Que si no nos metemos El dios De maravicales ¿Qué observa En Amas Escalce? No El tipo de luz Si es roja Blanca Amarilla Si es roja Anaranjada Amarilla Verde Azul O violeta La medimos En Por una variable Que vamos a ver Más adelante Que es La longitud De su onda Como fenómeno Indulatorio Que es Y entonces Medimos Esa distancia Esa longitud De onda Que la medimos Por Pues son muy pequeñitas En 10 a la menos 9 metros Sería 10 a la menos 7 metros Pero No sé por qué Usan Nanometro Que es 10 a la menos 9 ¿Bien? Luego vamos a ver No Eso lo mueves acá En el monocromador ¿Bien? Monocromador No No es un chango Que pinta de colores Monocromador Es Un dispositivo Que separa La luz En sus colores Monocromador El monocromático ¿De qué habla? Sí De un chango De colores Que veía afuera Monocromático Es algo que solamente Tiene un color Por ejemplo Esto es monocromático Porque nada más Bueno era Nada más era azul Ahora tiene aquí Óxido de hierro Yo voy a líquia Aquí vemos El aparato Completo Este es el control Del monocromador Esto es el otro Nos interesa La pantalla ¿Por qué la pantalla? Dios 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 Él Dios Dios Porco Dios Gracias por ver el video.